San, chazan, ya como le dan, pastardo y strian Ya como le dan, pastardo y strian, toman a cantar San, chazan, ya como le dan, pastardo y strian San, chazan, ya como le dan, pastardo y strian San, chazan, ya como le dan, pastardo y strian San, chazan, ya como le dan, pastardo y strian San, chazan, ya como le dan, pastardo y strian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!